¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un videoanálisis. En este caso toca hablar del primer DLC de Dark Souls 3, llamado Ashes of Ariandel o Las Cenizas de Ariandel. Un DLC bastante particular, que por lo que he leído es el menos completo de todos los que ha sacado From Software hasta ahora. Por ejemplo, los de Bloodborne tenían como 4 o 5 jefes y más mazmorras, etc. Y en este caso, Ashes of Ariandel se centra únicamente en una zona nueva. Es una zona nevada, una zona helada, bastante bonita a nivel estético, bastante cuidada y sobre todo muy bien elaborada en cuanto a interconexión de zonas. Es decir, lo que hace grande a la franquicia Souls o lo que hace grande también a Bloodborne por extensión, sigue aquí funcionando a las mil maravillas. En este aspecto no tengo ninguna queja con Ashes of Ariandel. Me lo pasé en directo, hice dos horas jugando a todo lo que es el mapeado, descubriendo las zonas, enfrentándome a los enemigos básicos, etc. Luego subí aparte el primer jefe, o bueno, digamos el jefe secreto u optativo, y el último no lo voy a subir porque no quiero rollos con los spoilers y tal y cual. Pero en fin, es un boss bastante complicado, tiene varias fases, no voy a decir cuántas ni cómo ni dónde, pero tiene varias fases y una de ellas es muy, 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 muy perra, ¿vale? Es súper rápida, hay que estar esquivando, hay que estar comprobando si no viene por ti, si la magia es elemental o no, en fin. Una cantidad de cosas que yo, que no soy un experto en la saga Souls, ni mucho menos, de hecho solamente me ha pasado Dark Souls 3 y Bloodborne, he jugado a los demás, pero ya está. Ahora, pues tengo que decir que me costó bastante, bastante, bastante. No al nivel, por ejemplo, del Rey sin nombre de Dark Souls 3, que sigue siendo mi mayor, digamos, piedra con la que me he chocado, mi mayor muro en cuanto a enfrentamientos, aunque me duró cuatro horas de tirón, que lo hice en directo, o Vicaria Amelia de Bloodborne, que en su momento también me costó una absoluta barbaridad. No llega a ese nivel, pero sí es bastante dificilillo, no tanto por las fases iniciales, como sí por la última, que cambia radicalmente. No en cuanto a patrones, sino en cuanto a agilidad y velocidad, y yo soy una persona que tiende más a jugar de forma ofensiva que defensiva, y entonces aquí me puede pillar un poco desprevenido. El jefe optativo es bastante flojo, la verdad, no es ni espectacular en el visual, ni difícil en cuanto a patrones, de hecho lo maté a la primera, así que no puedo decir mucho en favor de él. ¿Qué queda entonces de este DLC? Bueno, hay dos puntos a tener en cuenta. El primero, como digo, las zonas, la forma en la que están interconectadas unas con otras, los enemigos nuevos que incluyen de forma de enemigos rasos, ¿vale? Por ejemplo, hay una mosca, hay... bueno, que te lanza vómitos y te hace hemorragia, en fin. La típica mosca cojonera, pues está en este Ashes of Ariandel. También tenemos, por ejemplo, a un caballero negro que tiene dos variaciones, una con un espadón y otra con una especie de arco que te lanza una flecha que explota. Ese tío me tocó bastante las narices, la verdad, pero, en fin, se le puede vencer con paciencia y tranquilidad y calma, algo que yo tengo en muy poca medida, la verdad. Y en general, en cuanto a enemigos nuevos, en cuanto a la zona, me parece un DLC bastante potente, la verdad. No me sentí en ningún momento perdido en el sentido de no sé por dónde ir, puedes desorientarte un poco, obviamente, porque si la zona es completamente nevada y todo es blanco y tal y cual, y más, si llevas meses sin jugar a la saga, pues de primeras choca un poco, ¿no? Aunque sepas un poquito cómo funciona la mecánica de la franquicia Souls, puede chocarte un poco el encontrarte perdido en un mundo nuevo. Me parece completamente lógico y completamente comprensible. Entonces, ¿qué es lo que tiene además este DLC, aparte de lo ya comentado? Es decir, un jefe optativo, un jefe obligatorio, más detalles del lore, de hecho ya hay vídeos muy interesantes, os dejaré en tarjetitas uno de ellos, muy, muy, muy chulo, que estuve viendo hace, nada, hace unas horas. Y tiene además nuevos añadidos de, digamos, PvP, ¿vale? Yo, sinceramente, el PvP de Dark Souls 3 lo he usado muy poquito, con lo cual no puedo deciros si esto mola o si no mola, porque no tengo la experiencia ni lo he probado directamente. Sé que hay arenas, sé que hay, o he leído, 2 contra 2 y 3 contra 3, pero no puedo especificar mucho más porque no lo he probado, lo siento mucho, pero si se me da medianamente regular jugar al juego, imaginaos con gente que sabe jugar, ¿sabes? Me puede destrozar la cabeza de forma bastante intensa. La verdad es que he jugado en PvP, eso sí, he ganado o he quedado muy cerca de ganar, pero también, pues, fue hace bastante tiempo cuando estaba con la cabeza metida en la franquicia Souls. En fin, como DLC, me parece algo flojito, la verdad. El boss optativo es flojo, el boss obligatorio es duro y mola muchísimo luchar contra él, pero en total dura unas 3 horas y media, 4 horas máximo. Es decir, si vas sabiendo lo que hay que hacer, que esto siempre es muy subjetivo, yo creo que en una hora y media te lo pasas entero. Pero claro, nadie va de primera sabiendo lo que hay que hacer, por dónde ir, qué atajos tomar, porque es imposible, lógicamente, intuir hasta el punto de decir, ah, bueno, voy por aquí para ahorrar tiempo. Entonces, como DLC me parece flojo por lo que ofrece, es decir, por las 3-4 horas de duración, hay que tener en cuenta una cosa también, cuesta 15 euros, ¿vale? Si costase 10, o costase 8 euros, me parecería perfecto. Y podéis preguntar, bueno, ¿pero qué 10 sí y 15 no? Bueno, pues porque 15 euros para 4 horas igual se hace un poquito cuesta arriba. La calidad es muy buena, ¿vale? O sea, la calidad en cuanto a mapeado, en cuanto a escenarios y tal, es muy chula. Pero me hubiera gustado que tuviera un jefe más difícil. El jefe optativo que fuera más complicado, la verdad, que fuera un reto de verdad, y no algo que parece un enemigo genérico random, con la barrita roja de vitalidad en la zona inferior de la pantalla, únicamente para cualificar como vos. No lo sentí como un enemigo de Dark Souls, no lo sentí como un jefe de verdad. Por ejemplo, los primeros jefes de Dark Souls 3, ya pueden ser el caballero, por ejemplo, que tiene la espada en el torso, nada más empezar el juego. Me parece mucho más jefe, mucho más, no difícil, pero sí mucho más cualificado para ser un jefe de la franquicia que el que sale aquí como optativo. Pero bueno, eso ya es una cosa personal, y obviamente podéis estar de acuerdo, o podéis estar totalmente en desacuerdo. Dicho lo cual, os recomendaría comprar Dark Souls 3 Ashes of Ariadne, sinceramente no, pero de momento. Es decir, cuando esté por 10 euros o cuando esté en rebajas, compradlo si queréis completar la experiencia de Dark Souls. Queda un DLC, un contenido descargable para acabar esta franquicia, que Takamiyazaki ya ha dicho que será lo último que haga en Souls de momento. Así que espero que la segunda vuelta, el segundo DLC, esté muy por encima del nivel de este. Me queda por jugar, por cierto, el de Bloodborne, el de viejos cazadores, así que le daré caña a ver qué tal está, pero me han dicho cosas magníficas de él. Así que me quedo con esa sensación de que puedo ampliar la experiencia con Bloodborne. Pero en fin, ¿qué es lo que hay? Este DLC lo veo un poco caro para lo que es ahora mismo, no porque sea malo en global, sino porque tiene pocas cosas a las que yo pueda agarrarme realmente. Si eres muy fan de Souls y quieres ampliar el lore y quieres explorar cada detalle, pues oye, igual está muy bien para ti. Pero en mi caso, como digo, es una opinión totalmente personal y unilateral, pues es lo que me ha parecido. Un poquito flojo, un poquito regular, muy corto, sin desafíos muy intensos aparte del boss final. Y en fin, ¿qué es lo que hay? Espero que os haya gustado el vídeo, en tal caso podéis darle un like. Si no os ha gustado, lo siento mucho. Dejadme en los comentarios vuestros pensamientos al respecto de este Ashes of Ariandel. Y nada más, hasta el siguiente vídeo. Adiós.